Música Hoy es 7 de junio y día de la bandera peruana Estamos en Georgetown, estamos con Mildia, Mayra y Adrián Venimos a grabar un video 360, espero que les guste Música Esos edificios de allá es la ciudad de Rostick El local que está allá se llama el centro Kennedy Aquí atrás está la cámara 360 Estamos grabando algo para mostrarles un poco más Para que ustedes puedan ver completo de cómo es este lugar Y como les dije, si viven por aquí pueden venir a visitarlo Esta temporada es la mejor Porque el clima es chévere y el agua está prendida las 24 horas Ahora vamos a ir a ver qué almorzamos Ya estamos de hambre, estamos aquí bastante tiempo El día está chévere, no da ganas de irse a la casa Pero tenemos cosas que hacer Música ¡Gracias! Música 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 Música